¡Bots! ¡Vaya! ¡Hay desastres por toda la isla! ¡Avalanche en el laboratorio! ¡Elígete si quieres quitarle! ¡Bolder! ¡Tenemos a todos los que necesitamos para esta misión! ¡Hay científicos atrapados en el laboratorio! ¡Desliza el botón hacia abajo para cambiar de forma! Podemos evadir obstáculos si nos deslizamos hacia el otro carril... ¡Au! ¡Tropecer con obstáculos nos hace más lentos! ¡M 500! ¡Rápido! Todavía desliza el botón hacia arriba para cambiar de forma. Toca la pantalla para moverte. ¡Ayuda, por favor! ¡Impresionante! Salvamos a muchísima gente. Aún quedan problemas por resolver. ¿De qué nos encargará? Desliza el botón hacia arriba para cambiar de forma. ¡Boulder! ¡La avalancha provocó un apagón! Debemos encontrar todas las rupturas en los cables antes de restablecer la electricidad. Toca la pantalla para crear una onda sísmica y ver bajo tierra. ¡Sí! Encontramos un cable estropeado. Envía a los nanics. Aún quedan cables estropeados por reparar. ¡Sí! Encontramos un cable estropeado. Envía a los nanics. ¡Sí! Encontramos un cable estropeado. Envía a los nanics. ¡No! ¡Sí! Encontramos un cable estropeado. Envía a los nanics. ¡Boulder! 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 ¡Esta zona ya no es peligrosa! ¡Buen trabajo! ¡Volvamos al cuartel de bomberos! ¡Oh, no! ¡Ha vuelto a las andadas! ¡Sabemos lo que tramas, Dr. Moroco! ¡La invasión de los Morbots! ¡El Dr. Moroco ha construido bots malvados! ¡Los llaman Morbots! ¡Y están atacando la ciudad! ¡Tenemos que detenerlos antes de que tomen Griffin Rock! ¡Hay más! ¡Toca la pantalla para moverte! ¡Toca la pantalla para moverte! ¡Ayuda, por favor! ¡Buen trabajo! ¡Salvamos a mucha gente! ¡Debemos atraer a los Morbots a nuestra trampa! ¡Vamos, Chase! ¡Cuidado! ¡Nos están disparando! ¡No! ¡Ten cuidado! ¡Cuidado! ¡Nos están disparando! ¡Vaya! ¡Cuidado! ¡Nos están disparando! ¡Ten cuidado! ¡Colonada se te escapa, Chase! ¡Cuidado! ¡Nos están disparando! ¡Desliza hacia abajo! ¡Desliza hacia arriba! ¡Desliza hacia arriba! ¡Desliza hacia arriba! ¡Desliza hacia abajo! ¡Desliza hacia arriba! ¡Desliza hacia abajo! ¡Desliza hacia abajo! ¡Ahora, Keep Wave! ¡Rocía a los Morbots para provocarles un cortocircuito! ¡Sigue rociando a los Morbots hasta que caigan! ¡Hay más! ¡Toma eso! ¡Au! ¡Toma eso! ¡Ten cuidado, Keep Wave! ¡Hay más! ¡Toma eso! ¡Au! ¡Ten cuidado, Hitwake! ¡Hay más! ¡Toma eso! ¡Hitwake, estás que ardes! ¡Rápido! Debemos recogerlos y soltarlos en el cráter antes de que puedan repararse. ¡Eres el mejor! ¡Fantástico! ¡Guau! ¡Eres bueno! ¡Colosal! ¡Genial! ¡Eso estuvo genial, Blades! ¡Vamos, Boulder! ¡Para terminar, debemos llenar el cráter con agua! ¡Cree un camino del río al cráter! ¡Buen trabajo, Boulder! ¡Buen trabajo, Bot! ¡Acabamos con este desastre! ¡Colosal! ¡Detuvimos a los Morbots! ¡Es una lástima que el Dr. Moroco haya escapado en su submarino! ¡Seguro que ya está planeando su venganza! ¡No hemos encontrado su máquina meteorológica! ¡Debemos tener cuidado! ¡Vaya! ¡Hay desastres por toda la isla! ¡Necesitamos apagón para los bots! ¡Elige tres bots para si quieres quitar a un bot del equipo Boulder! ¡Chase! ¡Tenemos a todos los que necesitamos para esta misión! ¡Vamos! ¡Un terremoto desliza el botón hacia arriba para Camp Boulder! ¡El terremoto dañó los generadores! ¡Debemos encontrar todas las rupturas en los cables antes de restablecer la electricidad! ¡Toca la pantalla para crear una onda sísmica y ver bajo tierra! ¡Sí! ¡Encontramos un cable estropeado! ¡Envía a los Nanitz! ¡Muy bien! ¡Restablecimos un generador! ¡Todavía quedan unos pocos! ¡Estamos cerca! ¡Estamos cerca! ¡No hay nada cerca! ¡Muy bien! ¡Restablecimos un generador! ¡Todavía no hay nada cerca! ¡No hay nada cerca! ¡Estamos cerca! ¡Sí! ¡Encontramos un cable estropeado! ¡Envía a los Nanitz!